Y no lo tengo que empezar De nuevo dejando que las cosas me desvane No se van a pasar Las cosas se alejan de mí Y es difícil poder notar a hablar Las cosas se alejan de mí Y yo debo seguir soñando Ausencia que vuelve a traer El recuerdo de cada día La noche protege a través Y el sol fuera de la vida Guardo mi imagen Y en el mismo pesar De nuevo dejando que las cosas se resbalen I like you, man